En un momento regresamos, detrás del telón. Licenciado Antonio Ananatí, Presidente del Patronato del Teatro El Salvador Martínez. Arquitecto Antonio Méndez de Gatá, Director del Instituto Municipal de Cultura y Educación del Dobreón, ASIC. La Licenciada Ana Cecilia Cancino, Directora del Teatro El Salvador Martínez. Nuestro invitado especial, Licenciado Juan Salvador Álvarez de la Fuente, Subsecretaria de Cultura de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Córdoba. A continuación, cedo la palabra al Licenciado Antonio Ananatí, Presidente del Patronato del Teatro El Salvador Martínez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta ceremonia de presentación de Bellas Artes, de obra de teatro para niños, niños y jóvenes en la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia del Maestro Héctor Romero Alcanta, Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes. El Arquitecto Antonio Méndez de Gatá, Director del Instituto Municipal de Cultura y Educación del Torrión. Y como invitado especial, agradecemos también que los acompañe el Licenciado Juan Salvador Álvarez de la Fuente, Subsecretario de Cultura de la Secretaría de Cultura del Estado de Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera empezar agradeciendo a todos los que participaron en esta conmovatoria, Muchísimas gracias por el licenciado de dedicación. Felicito, felicito con muchísimo gusto al ganador de este prestigiado premio, Ángel Orelio Hernández Sánchez, por su destacada obra, Procianía, pequeños manifiestos que alcanzan los mirentos de ganos. Muchas gracias. Esta conmovatoria trascendente se lleva a cabo año, con año en coordinación con la Coordinadora Nacional de Literatura, la Secretaría de Cultura del Teatro Isábaro Martínez. Son ya 43 años de este importante premio, donde el Patronato del Teatro Isábaro Martínez continúa con su visión de garantizar la trascendencia de este gran centro cultural y de impulsar los creadores artísticos, la única regional y nacional. Gracias nuevamente a todos los que le hacen posible este evento, que esta profesión sea un estímulo para seguir aumentando la creatividad, el talento y el ámbito total. Y a continuación, tenemos la palabra a la licenciada Cecilia García y la directora de Carlos Álvarez. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar en este importante premio. Saludo nuevamente al maestro Héctor Romero Mecanta, a nuestro ganador, Ángel Aurelio Hernández Agriola, al director municipal de Cultura, al arquitecto Méndez de Gatá, al subsecretario de la Comunidad de Cultura del programa de Coahuila. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es una alegría premiar esta iniciativa que se ha sostenido a lo largo de 43 años y que además ha distinguido a grandes dramaturgos que de manera talentosa encarnan su vocación al teatro para niñas, niños y jóvenes. La obra ganadora es Oceanía, pequeños manifiestos que alcanzan contimientos lejanos. El texto señala la historia de activistas sobre el vínculo que se construye entre ellos. Es un vínculo presente en la obra que representa la fuerza que causa una lucha para modificar la idea de la aceptación social. Ángel Aurelio Hernández Agriola es investigador teatral y dramaturgo, director de teatro para el fin del mundo, programa de intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia. Su trabajo se ha caracterizado por la aplicación de acciones documentales en diversos países que han resistido conflictos sociales, como son Vietnam, Campoña, Marruecos, Bosnia, Colonia y México, por mencionar algunos. Ha sido acreedor al Premio Nacional de Ramaturgia Altai Tejeda de Tamés 2011 por la obra Aproximación al Interior de Navallero. Y al Premio Nacional de Ramaturgia 2012, Víctor Hugo Rascón Varda por padre fermentado dentro de una bolsa. Además, juega la donada a esta obra al Premio del Público y el Jurado en el Festival Alemán Heidelberger Stuckermarkt en 2015. En 2022, recibió el Premio Bellas Artes Baja California de Ramaturgia Luisa Josefina Hernández por la obra Cuerpos como Bosque, la cual plantea una visión crítica sobre el levantamiento del pueblo de Cherán en Michoacán. Además, Ángel Aurelio es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bien, la ocasión que nos tiene aquí reunidos es este esperado momento para entregar el premio por su talento, creatividad y dedicación, hacemos entrega del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Shumarpe 2023 a Ángel Aurelio Hernández Arreola. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Para mí, claro, representa una posibilidad de generar un discurso con una sociedad que en este momento se encuentra en un proceso importante de cambio. Y desde sus más elementales causas para manifestarse justo en contra de una estructura de violencia que es imposible de vivir, elevado específicamente al tema que atraviesa el justo de Palestina con el concidio que ha venido siendo objeto durante los últimos meses. Creo que es un discurso que llama a la posibilidad de generar resistencias en contra de estos episodios lamentables de la historia. Platícanos, esta obra que fue presentamente enfocada a este público juvenil, ¿tú crees que con esto se puede integrar a ellos al mundo real para que puedan percatarse de lo que está pasando a los que no lo han visto? Yo creo que la mayoría está en el mundo real. Es muy complicado decir que alguien ignora estas circunstancias. Están matando mujeres desde hace más de 10 años de manera pavorosa. Las cifras incluso que se publican ni siquiera corresponden a la realidad de los hechos. Estamos teniendo unos índices de violencia, de desaparición forzada que son también incalculables. Creo que la juventud de ahora un poco está en una coyuntura en la cual tiene que organizarse para que existan verdaderos manifiestos por parte del activismo que vengan a reclamar una posibilidad de vida digna y en el mejor de los casos justa. A eso es a lo que un poco trata abrir este texto. A eso es a lo que llama en tanto que pueda tener una correspondencia y un nivel de escucha importante que detone, así como sucedería con una bomba molotov, la posibilidad de que esa juventud continúe su propia lucha. ¿Espera de próximamente esta obra, precisamente, ahora sí líder a nivel nacional, precisamente ya representada en algún festival de teatro? Sí, aunque creo que también es un texto que puede leerse solamente. Yo he trabajado mucho en una dramaturgia que un poco está dentro del marco de lo documental, que sigue siendo literatura, es decir, que sigue siendo una posibilidad de lectura. A mí me encantaría que esta obra quedara prácticamente impresa en un fanzine, en un volante, en unas fotocopias que puedan repartirse en la calle, en las marchas, en las movilizaciones, en las concentraciones, que se pueda escribir en los muros. Eso sería incluso mejor que verla en escena. Ya por último, ¿qué le dirías a los jóvenes que tienen esa inquietud precisamente por escribir? Muchas veces uno se autosabotea principalmente al poder realizarlo. En este caso, ¿cuál sería el gran paso que tú le darías a ellos? Yo creo que es importante principalmente que se planteen que para escribir no hay que escribir bien. Es decir, esta idea que nos han tratado de inculcar, que se relaciona con la escritura bien escrita, es una falacia en realidad. Yo particularmente no tuve formación como escritor. Mis letras en ese sentido se han venido generando a partir de una necesidad expresiva que, por supuesto, atiende una estructura, atiende un sentido y atiende al final a una construcción poética. Creo que en ese caso la gente que esté interesada en escribir y que particularmente sea joven lo que un poco tendría que hacer es comenzar a hacerlo bajo sus propias herramientas y bajo sus propias convicciones, porque si hay algo importante que creo que en este momento sería de gran utilidad es que se puedan perseguir objetivos concretos en relación a lo que la escritura está planteando. Y esto puede modificar, esto puede transformar y puede seguir siendo el eslabón revolucionario que por medio de la escritura se ha hecho no solo en nuestro país, sino en el mundo. Continuamos. Detrás del telón.